Amorcito de mi vida Despierto mirándote Y paso el día contigo Soñándote junto a mí Eres mi dulce paloma Que enciende mi corazón Eres la luz de mis ojos Eres todo para mí Quiero decirte cositas Para ir a Veracruz A ver las blancas gaviotas A ver las playas remotas A ver la orilla del mar Y sentir aquí en mi pecho De tu amor el pan bien hecho De tu boca un manjar Canta mi alma con esplendor Busca un abrazo de tu pasión Siento tu encanto Tan cerca de mí Que una estrella nos guíe Por el gran firmamento Que un cielo se abra Para decirte quiero Para decirte quiero Solo se necesitan Dos palabras bonitas Dos palabras sinceras Ven mi dulce paloma Para ir a Veracruz A ver las blancas gaviotas A ver las playas remotas A ver la orilla del mar Y sentir aquí en mi pecho De tu amor el pan bien hecho Y sentir aquí en mi pecho De tu boca un manjar Que una estrella nos guíe Por el gran firmamento Por el gran firmamento Que un cielo se abra Para decirte quiero Para decirte quiero Solo se necesitan Dos palabras bonitas Dos palabras bonitas Dos palabras sinceras Ven mi dulce paloma Para ir a Veracruz A ver las blancas gaviotas A ver las playas remotas A ver la orilla del mar Y sentir aquí en mi pecho De tu amor el pan bien hecho De tu boca un manjar Y sentir aquí en mi pecho